El pasado viernes 9 de marzo se realizó el evento Rodada por la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, organizado por el Ayuntamiento de Polotitlán. Este evento contó con la participación de la Asociación Civil Cultura Vivarte AC, con su proyecto Rodando con el Corazón, que tiene como objetivo concientizar a la población sobre las barreras arquitectónicas y sociales que enfrentan las personas con discapacidad. Todo el mundo pensamos, ay, pues nació con discapacidad. ¿Qué creen? ¿Que no? Todos estamos expuestos. ¿Cómo? Efectivamente, unos nacemos con una discapacidad, otros tenemos tres posibilidades más, enfermedad, accidente y todavía la edad. Los asistentes pudieron vivir la experiencia de utilizar bicicletas tándem, bicicletas dobles, mostrando una nueva forma de movilidad a las personas con discapacidad. Además, enseñó el uso del bastón blanco, el cual ayuda a las personas invidentes a caminar por las calles de manera autónoma. Asimismo, la licenciada Mitzi Colón Corona, titular del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad, dio una muestra del lenguaje de señas. Sal, solecito, caliéntame un poquito, hoy, mañana y toda la semana. Si quieres vivir la experiencia de subirte a una bicicleta tándem, Rodando con el Corazón se encuentra todos los domingos de 10 y media a 1 de la tarde en el Monumento a Colón en Toluca, porque la discapacidad no es sinónimo de limitación. Reportó Jessica Gómez.